Están montando en nave, pri. Estos manetrillas están montados en una nave, bro. Escuchó una bulla, caíse. Ey, ¿a dónde? Están en una nave, pri. Mano, pues, digamos. Ya empezó, ya empezó. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ey! Acá, tú vienes para encima, papá, pibe. 200 de pico. Yo voy a 60 de pico. 82. 93. 93. 82. Alejense de ahí, ojalá nada de expulsiva, mosca. En los eventos la gente no muere, y te aseguro que el primero que mata es carácter con la boca. ¡Claro! ¡Claro! ¡Nada más, marido perro! ¡Viva! ¡Ey! ¡Ey, yo estoy tomando el cabezón al marín, bebe! ¡Nadie te está oliendo, que no callo! ¡De cabeza! Tengo la puerta en cambio, papá. ¡Vienes para encima, mamá! ¡Vienes para encima, vale! Tengo la puerta en cambio, mamá. Oye, ¿está bien? ¿Está bien detrás tuyo? Esto es una película Venga, si más me estás haciendo miedo, pasa No me pasa, está bien, no me pasa Ay, ¿qué me vas a caer? ¿Dónde está? Se puso roja Está bien cruel, está mirando Ay, me mira Ay, qué miedo, coño, ya en la cara Aquí hay un pillo ahí, aquí hay un pillo ahí Al boca, me cago en boca No me da ser idea, estoy vivo, marica Conquita para el cielo Ay, los que están, ustedes están todavía volando Ahí están acá atrás Ahí está volando Pa' cagar, la gente no cate, me padeo a cagar Ay, hunger no no y cuando les va a decir 60 o 35 80 me voy a coger 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 hay un Iron Man bro a uno le salio Iron Man si se afuera tenemos que dejar a Galactus de comer el Zero Point eres libre, ¿verdad? hay un Iron Man hay un Iron Man es tuve ¡Ey me ha quedado, föy! ¿qué pasa? ¡Ey! ¡Bebe! el punto cero ¡No! Siempre en la ruina siempre en la ruina ¡Ey! ¿Usted los deja mover? No ¡Siempre en la ruina! ¡Ela va! ¡Ya lo sacó, el mato! ¡Ah! No lo dejan mover, eso es Iron Man. Esto es para que no hagas nada. Aquí cerra la mano. Uy, se ponen las evas de limpieza. Se va a dejar para este mapa. Por otro lado, vamos al final de la batalla. Vamos a ir la batalla con nosotros. ¿De acuerdo? Bien, vamos! Lo puedo hacer, lo que está haciendo. Lo voy a hacer, lo que hace ya. Este es tuve una cosa, bro. Me hago todo esto. Vi la batalla, vi la batalla. Ni en verdad, ya están montados. Estamos dentro de un... ¿Pueden caminar? ¡Pueden caminar en la buseta! ¿Dónde estamos? ¡Vamos para allá! ¡Los drones! Estaba esperaba que tuviera una excusa para probar las laser cannons de Battle Bus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y él me gusta esta tendera! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Algo olvidé! ¡Los lasers no quieren mucho para el gran hombre, pero deben hacer un corto trabajo de esos drones. ¡Dónde están los drones! ¡Está acá arriba! ¡Está acá arriba! ¡Nada está Success! ¡Nada está Skrubbme! ¡Hasta aquí! ¡Ya está aquí! ¡Los drones! ¡Los drones! ¡Se van a la tabla! ¡Los ven! ¡Se van a la tabla! ¡Los vieron! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! lo han corrido por el tiempo yo solo me clavaron se van al frente como con mil como con mil posibles de camas pero de nuevo, estás conduciendo una bomba así que vamos a tener cuidado muere me están clavando a mi no a mi no no, no si apocalos se fue de vuelta apocalos se fue de vuelta wow, eso es realmente bonito la man rescate vamos vamos no, no ok, esto es divertido no te panique, pero creo que te ha spotido que dios, me dios no, vean, es un mierda no 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 y ahora supongo que es una historia que estaban soñando no millones no conectado conectando